Gracias doctor Miguel por esta invitación, a todos pues los docentes, los residentes, los estudiantes de pregrado que están hoy aquí conectados, para mí es un honor poder compartir estos espacios académicos, el doctor Miguel ya me presentó, yo llevo más o menos cuatro años en el ejercicio de la geriatría, donde tuve una sala, una unidad de geriatría, donde estos temas se tocaban permanentemente, y pues en este tiempo de pandemia pienso que es algo vital que tengamos en cuenta este recurso que podemos usar para nosotros mismos, nuestros familiares y nuestros pacientes, entonces voy a empezar a presentar, se me bloqueó un poquitico, pero aquí vamos. Primero quiero que nosotros como médicos que estamos en este lado, ¿cierto? De la atención de salud, pensemos un momento si nosotros estamos en esta situación en la que vemos muchos de nuestros pacientes a diario, ¿cierto? Estamos con alto soporte en una unidad de cointensivo, con soporte ventilatorio, en diálisis, ¿cierto? Con digamos aislados de nuestras familias, pensemos por un momento porque a veces no lo consideramos, ¿sí? Si nosotros estuviéramos ahí, ¿qué desearíamos para nuestro cuidado? Y en el caso de que nosotros entremos en un proceso final de vida, ¿cómo desearíamos que fuera ese cuidado? Entonces bajo esta situación nosotros podemos tener tres escenarios. Primero, una alta probabilidad de recuperación y rehabilitación, que aquí es donde la valoración geriátrica integral tiene un papel y un rol fundamental en establecer la edad biológica de la persona mayor y no discriminar solamente por un número de edad, B, la pobre posibilidad de sobrevivir sin requerimientos después de algún soporte, o C, la probabilidad de vivir pero con un pronóstico de rehabilitación pobre. Y aquí es muy importante que en todos, digamos, los escenarios donde manejemos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades que van evolucionando hacia un proceso normal y que solamente detenemos en el tiempo, podamos hablar estos temas de manera anticipada para nosotros poder conocer los deseos de nuestros pacientes. Entonces la planificación anticipada de las decisiones es un tema que ha tomado una mayor relevancia dado el cambio de que antes hablábamos de un paternalismo médico, ¿cierto? Antes, digamos, el modelo era el médico, era el que ordenaba y le decía al paciente, vamos a hacer esto, esto y esto. Pero actualmente hay luchas, hay cambios con respecto a ese modelo y la atención centrada en el paciente es un término que cada día toma más relevancia, donde nosotros debemos tener en cuenta los deseos del paciente, la capacidad que él tiene de tomar decisiones, que a veces nosotros podemos estar o no de acuerdo con ellas, pero que el paciente en su pleno ejercicio de autonomía tiene derechos, ¿cierto? Este proceso acompaña a los adultos de cualquier edad o etapas de la vida, de hecho hay muchos estudios ya en pacientes pediátricos con necesidades paliativas, pero digamos que en el lado de nosotros como el doctor Miguel y yo que somos geriatras, vemos personas mayores con una cantidad de enfermedades crónicas que la muerte en términos de una realidad más cercana, porque finalmente todos nos vamos a morir, pues es más palpita y digamos que aquí y en este escenario pues hay mucha más evidencia, pero de hecho ya se habla de planificación en los pacientes geriátricos que tiene un tema pues de discusión bastante, en los pediátricos perdón, que tiene una discusión pues mucho más importante, ¿cierto? Entonces poder comprender y compartir esos valores personales, los objetivos de vida y preferencias con respecto a una atención médica que puede ser actual o puede ser futura en un escenario hipotético y hay algunos estudios por ejemplo en pacientes con enfermedad renal crónica, en demencia, ¿cierto? Que sabemos que son enfermedades que van avanzando progresivamente y cómo podemos nosotros anticipar pues toda esta planificación de cuidados. Es muy importante entender que no sólo corresponde a la atención del final de la vida, puede hacerse en cualquier etapa de la vida, incluso yo he tenido pacientes que están desde el punto de vista físico muy bien, pero no quieren someterse a una intervención por un riesgo de quedar en un deterioro funcional y esto también pues es algo que debemos tener en cuenta. El objetivo es que nuestros pacientes reciban la atención médica que es consciente con sus valores, objetivos y preferencias durante las enfermedades como ya lo había dicho, graves y crónicas. Entonces es aquí donde aparece el documento de voluntad anticipada que ha sido una lucha por los derechos de la autonomía de las personas que empezó con la ley de Visconsuelo Saavedra y luego se cristalizó un poco más en una resolución específica, pero la voluntad anticipada ¿qué es? Esa es la manifestación que hace una persona de manera unilateral, de forma autónoma e informada. Ojo que es muy importante que la persona conozca cuáles son sus probabilidades, cuál es su patología, el pronóstico que tiene esta patología de acuerdo a los diferentes escenarios, ¿cierto? Y que en el momento en que el paciente no pueda manifestar sus deseos, que el paciente esté inconsciente o su condición clínica no lo permita, pues pueda manifestarse a través de este documento. La gente muchas veces confunde con que la voluntad anticipada es, digamos, un documento donde le va a negar a uno atención, ¿cierto? Digamos que si yo, por ejemplo, como médica que soy, ya tengo mis voluntades anticipadas claras y sé que no quiero quedar en un estado de postración ni en dependencia severa, pero esto no tiene por qué limitar la realización de procedimientos, ¿cierto? De ingresos a unidad de cuidado intensivo, no debemos usar este documento y a veces hay una confusión al respecto. Si el paciente tiene una voluntad anticipada de no reanimación, entonces no le hacemos una cirugía cardíaca, por ejemplo. Esto lo discutimos mucho en las juntas cardioquirúrgicas que hacemos en la fundación, porque parte de nuestro ejercicio es tomar esas voluntades anticipadas de nuestras personas mayores que van a ir a una intervención cardiovascular mayor para conocer hasta dónde vamos en los límites terapéuticos. Entonces tenemos que, a veces hay discusiones al respecto, pero pues digamos que logramos como solventarlas y hemos tenido pacientes que van a una cirugía cardíaca mayor con voluntades anticipadas de no reanimación. Entonces esto lo pueda, digamos en un momento en que el paciente no lo pueda expresar el conocimiento. Estas decisiones van dirigidas a los profesionales de la salud y a las personas pues parientes y cuidadores, ¿listo? Dentro de los puntos claves de la voluntad anticipada del documento, hablamos de la autonomía, ¿cierto? Y es la capacidad que tiene esa persona de autodeterminarse, de comprender lo que hace y no va a tener ninguna influencia que determine esa acción, ninguna coacción. Requiere una información suficiente, ¿cierto? Entonces la idea es que nosotros como médicos conozcamos que tenemos una ley, de hecho Colombia es uno de los pocos países que tiene reglamentado esto y que es a bajo costo. La semana pasada estaba yo en una conferencia iberoamericana y el resto de países me comentaban que este, digamos que este trámite puede tener un costo muy elevado para algunas personas, por ejemplo en México y que muchas veces ellos no lo hacían porque no tenían los recursos para hacerlo. Entonces nosotros tenemos muchos medios y digamos que esto debemos hacerlo y debemos informar a nuestro paciente. tener en cuenta el estado actual del paciente para poder lograr individualizar un pronóstico y acercarnos un poco a la realidad del potencial de rehabilitación, informar al paciente respecto a las intervenciones o procedimientos que pudiera llegar a necesitar, los riesgos, los beneficios a corto o a largo plazo y si desea o no acceder a estos. Pero recordemos que este documento toma una importancia cuando el paciente tiene una incapacidad para expresarse. Si el paciente está consciente, pues este documento no es necesario, el paciente puede manifestar esas voluntades. Entonces, otros puntos claves son que es revocable, es imprescindible, sus disposiciones son de naturaleza extrapatrimonial, ¿cierto? Y obviamente los efectos se producen en la vida de quien no otorga. Es muy importante porque a veces me ha pasado también que las personas confunden un poco cuáles son los alcances de este documento, ¿cierto? Y eso finalmente habla sobre la probabilidad que el paciente tiene en cualquier etapa de su vida o principalmente en su final de vida de algunas intervenciones que pueden llegar a prolongar la vida y no tiene que ver nada con herencias o con propiedades o con cosas, pues eso tiene un trámite diferente. Entonces, vamos a entender que el documento de voluntad anticipada es una cosa muy distinta a la eutanasia porque también pasa en la consulta donde me dicen, doctora, pero esto quiere decir que entonces pues por esto ya me van a poner fin a mi vida y es muy importante tener los conceptos claros. El documento de voluntad anticipada, como ya lo hemos visto, es una herramienta que provee esas disposiciones sobre la abstención de usar algunos o no procedimientos médicos o intervenciones que van a llevar a una prolongación del curso vital de esa persona y no busca acelerar el desenlace definitivo, ¿sí? La eutanasia ya es la acción médica por la cual nosotros tenemos como objetivo poner fin de la vida de un enfermo pues que así lo solicita debido a su superfrimiento y esto pues tiene otro contexto muy distinto donde vienen a participar los comités de éticas, donde se viene a evaluar muy bien el paciente, su parte cognitiva, su parte de psiquiatría y pues es como otra cosa distinta. El direccionamiento del documento de voluntad anticipada es primero que sean evitados los tratamientos que pueden ser fútiles. Aquí es muy importante porque en los diferentes estudios hablan de que solo el 21% de los pacientes oncológicos reciben esta información con respecto a sus probabilidades de tomar decisiones y miren que es un porcentaje muy bajo para una enfermedad que tiene tan alto riesgo en pacientes que tienen enfermedades tan avanzadas, decidir si quiero ser o no donante de órganos, el acceso de los datos de mi historia clínica a un tercero, designar un representante que es la figura del subrogado que en Colombia pues no es tan clara. Ayer nomás tuve un paciente en el piso donde el señor es extranjero y tiene un tutor legal, ¿cierto? Pues eso es más común en los países americanos que tienen esta figura. El deseo de no permanecer en un hospital e incluso de morir en su casa y esto es algo que debemos explicar muy bien al paciente. Más en estos momentos donde sabemos que hay colapso hospitalario, donde hay pues recursos muy limitados, donde no podemos hacer el cuidado paliativo de calidad que quisiéramos. Entonces es muy importante explicarle a la familia y al paciente que incluso esto puede ser el deseo de morir en su casa, solicitar o no el apoyo espiritual, religioso y moral de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entonces dentro de la figura del representante, pues la idea es que en caso de que no se puedan proveer todas esas circunstancias que se puedan definir en el documento de voluntades anticipadas de forma como explícita, pues existe la posibilidad de que haya una figura del subrogado donde el representante pueda tomar las decisiones que ese paciente hubiera deseado, ¿cierto? Y ese representante puede ser definido por la persona que no necesariamente tiene que ser un familiar, ¿cierto? Ya vamos a mirar los requisitos para, por ejemplo, ser un testigo, pero esa persona puede tomar esas decisiones en caso de que el paciente pues no lo pueda tomar. Entonces ya lo habíamos dicho, los destinatarios, el personal de salud y los familiares y allegados del paciente. ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones? Las fortalezas es que podemos, pues para el paciente, respetar su autonomía, sus deseos, su manejo al final de la vida, intervenciones o no que el paciente quiera. En el equipo de salud esto claramente es vital, realmente hemos visto que, y esto en demencia, hay estudios observacionales a lo respecto donde muestran que tener un documento de voluntad anticipada en una persona mayor con demencia cambia mucho la forma de morir de estos pacientes, ¿sí? De hecho se ha visto que se intervienen menos en cuanto a sondas, ¿cierto? O nutriciones, ingresos al servicio de urgencias, hospitalizaciones, entonces tienen un mejor cuidado al final de la vida en caso de demencia cuando el paciente puede suscribir este documento en una fase temprana de su enfermedad, ¿sí? Dentro de los familiares y allegados obviamente hay disminución del estrés o ansiedad, hablar a claridad de este tipo de situaciones, mayor herramienta para administrar los asuntos personales, paz mental, menos carga para los seres queridos y paz entre la familia. Esto es importantísimo porque muchas veces cuando nosotros como médicos le decimos al familiar o al cuidador que está ahí, usted quiere que yo lo intube, lo reanime, le estoy generando una carga y una responsabilidad muy grande a esa persona y recordemos que nosotros somos los que tenemos el conocimiento, ¿cierto? Y tenemos una visión objetiva, entonces nuestro discurso no debe ser desplazar esa responsabilidad sino poder guiar a una toma de decisiones de acuerdo a las probabilidades de rehabilitación y de acuerdo a lo que los deseos del paciente en caso de que él lo haya manifestado de manera verbal, ¿cierto? Entonces esto va a disminuir ese estrés y esa ansiedad y esa carga. Me han dicho muchos familiares doctoras que yo siento esa responsabilidad y si no le hacemos esto se va a morir y eso va a ser mi culpa. Entonces miren que son cosas que son muy importantes para disminuir esa carga y en el sistema de salud pues obviamente la disminución de intervenciones que podrían ser fútiles y yo creo que ustedes todos los días lo ven en su práctica clínica cuando no tenemos estas cosas muy claras, no contamos con un comité de ética hospitalario pues muchas veces se hacen intervenciones que realmente pues lo único que hace es prolongar la vida y pues mal gastar recursos dentro de la bioética nosotros tenemos que basarnos en esos principios de justicia, beneficiencia, no mala eficiencia y autonomía que es principal. Entonces las limitaciones previo al evento, la percepción de irrelevancia, ¿cierto? Porque pues ninguno pensamos todos los días este va a ser mi último día, ¿cierto? Pues nosotros no tenemos en cuenta que somos seres como terminales porque el término de paciente terminal es horrible, yo pienso que todos somos terminales aquí, la complejidad jurídica que esto puede tener como en otros países les contaba, la falta de asesoría por parte del personal médico y cuando yo siento a las familias y al paciente y lo hago generalmente acompañado de su familiar o cuidador principal, pues muchas veces ellos dicen doctora, a mí nadie me había dicho que yo podía hacer esto, ¿cierto? Y eso hace parte de esa formación que nosotros también debemos tener para poder hacer una atención integral de nuestros pacientes, falta de claridad del lugar donde se almacenarán y se tendrán acceso o estos documentos de forma completa. Les cuento que yo tuve un paciente que es abogado, él tiene un cáncer de laringe muy avanzado y entonces él me mostraba, él no podía hablar, pero me mostraba el documento firmado y notaría y me decía, mira doctora, me quiero ir para mi casa, no quiero. O sea, una persona que tiene obviamente pleno ejercicio de su autonomía por su formación, pero lastimosamente nuestros pacientes no conocen esto porque nosotros no los direccionamos. Durante pues el proceso, la falta de comprensión de la gravedad y el pronóstico de la enfermedad y aquí es muy importante porque la pandemia digamos que complica mucho más las cosas, o sea, cuando nosotros estamos haciendo los análisis, hicimos unos documentos de atención de persona mayor, decíamos, bueno, cómo suscribir esto en plena emergencia, ¿cierto? O sea, en un servicio de urgencias donde el paciente está en inminencia de falla ventilatoria, puede estar alerta, pero está súper disnéico, ¿cómo nosotros decir, venga, tiene un derecho? Pues yo pienso que es muy difícil suscribir un documento en esas situaciones, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa planificación anticipada y es donde está la clave. Dificultad con la persona designada para las tomas de decisiones puede pasar también y falta de claridad del personal médico con respecto al uso de esas voluntades. En Colombia, como ya les había dicho, empezó con la ley de Vizconsuelo Saavedra, ¿cierto? Que pues digamos que abrió todo este debate del cuidado paliativo de calidad y cómo el cuidado paliativo de llevar a todas las personas que tienen enfermedades oncológicas como en oncológicas, pero esta resolución, digamos, es la que reglamenta el derecho a suscribir el documento de voluntad anticipada y pues tiene el contenido básico, la formalización del documento, la modificación, sustitución o revocación que podemos hacer. ¿Cuál es el contenido? Y aquí está pues el enlace, igual les puedo compartir la presentación sin ningún problema, donde debe tener algunas características, ¿cierto? Entonces, ciudad y fecha de expedición, ¿cierto? Nombres, apellidos y documentos de identificación de la persona que desea manifestar su voluntad. La idea es que se haga una indicación muy concreta y específica de que se encuentra en uso de sus facultades mentales, libre de toda coacción y que conoce y está informado sobre las implicaciones de su declaración, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la preferencia en relación a su cuidado futuro e integridad física, así como consideraciones con su preferencia al final de la vida, todo lo que la persona crea que sea relevante de acuerdo a sus valores, su entorno cultural, su creencia religiosa y su ideología y la firma del declarante, ¿cierto? Cuando uno revisa estos temas, digamos que bailando un poco más fino y una vez piensa, no, es solamente reanimación cardiopulmonar, intubación, ingreso a UCI, diálisis, pero digamos que leyendo se encontraba también de que nosotros podemos explicarle a la familia que en el término de un final de vida que se da en la mayoría de los pacientes, por ejemplo, con demencia o enfermedades oncológicas, en términos de una infección, porque la infección hace parte de un proceso natural de morir, ¿sí? El uso o no de antibióticos de amplio espectro también debería incluirse en estos documentos, ¿cierto? Y explicarle al familiar, porque lo he visto en mi práctica clínica, cómo los antibióticos pueden prolongar la vida de un paciente de una manera fútil. Entonces, miren que son muchas cosas que nosotros podemos incluir explicando muy bien al paciente de acuerdo a esas intervenciones qué beneficio o qué riesgo van a tener. Entonces, la formalización del documento en Colombia se hace a través de la notaría, como les mostraba con las indicaciones previas, se puede hacer a través de su médico tratante en la historia clínica, ¿cierto? Obviamente con todos los datos del médico y esto generalmente cuando uno tiene una relación muy estrecha con los pacientes y de años de manejo, pues es más importante lo puede hacer, pero cualquier médico lo puede hacer. Y los testigos, que puede ser un documento firmado o puede ser también un video, en Colombia se permite hacerlo de esa manera, donde tengamos dos testigos que puedan dar sus datos y son las tres formas. Miren que tenemos una amplia variedad de hacerlo. En México, por ejemplo, solo se puede hacer a través de la secretaría y tiene un costo muy elevado para los pacientes. Entonces, digamos que esto también limita el acceso. La formalización del documento se va a hacer ante los testigos, pero pues los testigos deben tener unas características, ¿cierto? Son inhábiles los menores de edad, los interdictos, quienes no entiendan el idioma del otorgante y no dispongan del intérprete, condenados a prisión por más de cuatro años, extranjeros no domiciliarios en nuestro territorio y personas que tengan alguna relación laboral, patrimonial de servicio u otro vínculo que genere obligaciones de esa persona que declara. Podemos hacer modificación, sustitución o revocación, ¿cierto? La modificación es cambiar parcialmente el contenido sin privar de los efectos, ¿cierto? Porque yo puedo estar en estos momentos en un ciclo vital y puedo pensar una cosa, pero cuando llegue a otro ciclo vital puedo pensar otra, entonces lo puedo hacer. Sustitución consiste en privar a este defecto, es otorgando a uno su nuevo lugar, o sea, revocarlo totalmente, o sea, cambiarlo totalmente y revocarlo es privar a este defecto sin otorgar nuevo u otro en su lugar. Entonces, para acceder a estas modificaciones, sustituciones o revocaciones, se debe hacer la misma, el mismo proceso, ¿cierto? Que ya habíamos dicho, de evaluar ese documento que se modifica, sustituye o revoca y en caso de que lo vamos a estudiar, hacer uno nuevo. Dentro de los estudios que uno busca y dice, bueno, ¿qué tanto se aplica esto en la comodidad y de forma real? Realmente los datos en Colombia son desconocidos, ¿cierto? Cuando nosotros hicimos la revisión en el comité de nefrogeriatría que escribimos un editorial, veíamos que en Colombia realmente no existe información, si alguien tiene y no la puede compartir es muy valioso. En Estados Unidos se habla que el 90% han oído hablar de un documento, el 71% de estas personas han pensado en su preferencia al final de la vida, pero solo el 29% tiene un testamento vital, ¿cierto? En México, el 86.2%, no conocía el documento de voluntad anticipada y miren que solo el 3.4% lo ha formalizado. De las personas a reflexionar sobre su propia muerte. Esta semana tuve un caso que me pareció interesante porque un paciente de 89 años que tenía una enfermedad renal, ya estaba en diálisis hace más de 5 años hipertensión, todas las enfermedades crónicas, venía con cambios cognitivos y cuando yo le pregunté a la familia, le dije, venga, él expresó alguna voluntad o algún documento. Ellos me decían, no, nosotros jamás hemos pensado en eso y nosotros pensamos que él se va a recuperar. Entonces, miren que algo estamos haciendo mal como sistema de salud y como médicos, ¿sí? Nosotros no curamos pacientes todas las veces, ¿sí? Generalmente prolongamos la existencia del paciente con los manejos y tratamientos que tenemos, las intervenciones de las enfermedades cardiovasculares, las intervenciones de pacientes oncológicos, pero el final de la vida es algo inherente al ser humano. Entonces, estas personas, la esposa me decía que ellos nunca habían pensado en eso, nunca habían hablado en eso, a pesar de que el señor pues tiene todas las probabilidades de morir y están en una falla cardíaca pues muy severa. Entonces, estas cosas van a generar unas dificultades muy grandes en el proceso final de vida, ¿sí? El hecho de que las voluntades anticipadas no se encuentran muy difundidas y los invito a reflexionar, ustedes cada uno han pensado en esto, lo han conversado con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su pareja, con su familia, lo han preguntado a sus padres, a sus abuelos. Es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta esto porque lastimosamente lo que yo veo en la práctica es el encarnizamiento principalmente del personal de salud, ¿sí? Porque nos educan en una concepción de la vida en términos de signos vitales, ¿sí? De sábanas, de gasto urinario, pero no nos inculcan una vida en términos de calidad de vida, ¿sí? Entonces, pienso que debemos cambiar el chip y debemos empezar a pensar en esto para nosotros mismos y para nuestros seres queridos. La confusión entre los diferentes objetos de las voluntades, como ya les había dicho, reeducación terapéutica, que es otro capítulo muy distinto y que aquí es muy importante la formación de nosotros en estos temas y en bioética y la eutanasia. La inexistencia de sistemas de información asociadas al sistema de salud que puedan ser consultados por los profesionales. Falta de claridad respecto a los procedimientos para su puesta en práctica y la terminología que puede llevar a dificultades en la interpretación. A mí muchos pacientes me han dicho, doctora, ¿y qué es la intubación? ¿Y qué es la reanimación? Yo no entiendo qué es eso, ¿sí? Entonces, el lenguaje apropiado para comunicarnos con nuestros pacientes. Este es un artículo que hablaba principalmente de las UCI, ¿cierto? Me gustó porque ellos muestran las barreras que hay y miren que las barreras son a todo nivel, a nivel del sistema como tal, por los costos, la burocracia, a nivel del sistema social, que ya lo estamos discutiendo, pues la no tener en cuenta que somos pacientes terminales todos. Y a nivel personal, ¿cierto? Los miedos, la, digamos, la complejidad, la falta de conocimiento, la falta de soporte, la negación, ¿sí? Y cómo nosotros podemos romper estas barreras, pues contemplarlo, preparar al paciente, documentar al paciente. Y generalmente cuando yo toco estos temas con mis pacientes, siempre les digo, mira, vamos a hablar de un tema muy importante, tenemos una enfermedad, por ejemplo, en caso de las demencias, cuando lo diagnosticamos en un estadio temprano que el paciente tiene autonomía, le explico, mira, esta enfermedad que tú tienes va a ir en una progresión, esto va a llevar a que tú pierdas la capacidad de hacer esto, en algún momento tú no vas a poder comer solo, qué desearías en este proceso, existen estas y estas intervenciones. Entonces, miren que cuando uno lo hace de una manera anticipada, no es en la urgencia, no es en que el paciente está en el inminente paro ventilatorio. Ya esto está hablado, ya hay un duelo previo de la familia, porque aquí las familias sufren mucho con eso. Y he tenido pacientes y familiares, los familiares en la consulta lloran cuando el papá ahí dice, no, es que a mí no me hagan nada de eso, yo quiero estar tranquilo, yo no quiero que me prolongue mi vida. Entonces, miren que esto es empoderar a los pacientes en su autonomía. Y si nosotros lo hacemos, vamos a generar muchos beneficios para esa persona en su final de vida. Dentro de la utilidad del documento de voluntad anticipada en el contexto actual, entonces realmente en COVID-19, como les comentaba, es bastante complejo, debido al desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda, y ustedes lo han visto en la práctica clínica, como estos pacientes en un momento pueden estar bien, pero a las 12 horas ya están intubados, ¿cierto? Perdía la capacidad de expresar esa voluntad por el delirio, especialmente a nuestras personas mayores, que pueden ser muy funcionales, pero realmente el COVID da un delirio muy tenaz que evita que este paciente pueda tomar decisiones. Tener las conversaciones y planificación de la atención, pues obviamente va a facilitar los procesos en un momento de pico epidemiológico. En la fundación hemos tenido casos de familias y pacientes donde hacemos este ejercicio y podemos evitar que el paciente ingrese a UCI o a ventilación si no es su deseo. El rol fundamental para los sistemas de salud y las vías de atención que incluyen un documento de voluntad anticipada. Aquí les quiero mostrar, esto es una publicación que nosotros hicimos el año pasado con el grupo de la Universidad del Valle, donde intentamos crear un modelo para los hogares geriátricos. Sabíamos que en pandemia muchos hogares geriátricos explotaron y hubo una mortalidad altísima, en Estados Unidos fueron más del 40% de los pacientes mayores de hogares geriátricos que propusieron esa mortalidad. Entonces aquí nosotros intentamos hacer una ruta, un algoritmo, donde lo primero que buscábamos era caracterizar a esa población y evaluar si el paciente tenía unas voluntades anticipadas o no, evaluar si cumplía criterios del NECPAL y evaluar la escala clínica de fragilidad y con eso poder tomar decisiones en caso de que hubiera un brote, cuál paciente voy a sacar primero de acuerdo a estas condiciones de su pronóstico de rehabilitación o sus voluntades anticipadas. Y esto se difundió y esto se hizo entrenamiento aquí en el Valle y con los hogares geriátricos se les explicó, se empezó a tocar estos temas con las familias y pienso que hemos avanzado un poco en esto porque realmente la ignorancia al respecto es mucha y de la población geriátrica institucionalizada la cantidad de fragilidad y enfermedades crónicas que hay es más del 80%. Entonces esto les quería compartir. Otra literatura que estuve revisando, este artículo se lo he publicado el año pasado. Ellos lo que hicieron fue mirar toda la literatura que había al respecto de voluntades anticipadas en COVID. Incluyeron más de 20 artículos que incluyeron estos países, incluyeron una media de edad de 62 a 78 años. Y miren lo que ellos encontraron. La pandemia llevó a una menor aceptación de la planificación anticipada de la atención. Y esto porque ellos dicen, primero, la difusión en tiempo real de la situación de la pandemia. Entonces mucha gente, no, eso es una gripita, no, eso no pasa nada, no, eso no es, ¿cierto? La legislación, porque realmente no hay algoritmos claros respecto a las políticas públicas y la difusión de las voluntades anticipadas y el sistema en línea, ¿sí? Porque la probabilidad de nosotros poder suscribir este documento a través de plataformas como Zoom, ¿cierto? Hacer específicas asesorías a los pacientes para esto, pues también es una limitante que no hemos podido avanzar. Este otro artículo habla de una oportunidad limitada. Entonces miren cómo hablan del COVID-19 y la promoción de la planificación anticipada de la atención. Y ellos aquí muestran cómo en este estudio que incluyó muy poquitos pacientes, 82 pacientes y cuidadores, encontraron que solo el 19% de las personas pudieron revisar esa planificación anticipada de la atención con sus familiares, ¿sí? Y esto lo que nos muestra es una gran oportunidad que estamos perdiendo, ¿sí? Porque la pandemia nos ha mostrado que somos vulnerables y que necesitamos planificar. Lastimosamente, las secuelas del long COVID son muy altas, ¿sí? Nuestras personas mayores cuando logran salir de esto de acuerdo a sus características individuales o biológicas, las complicaciones son muy grandes a largo plazo. Entonces es muy importante que el paciente conozca que existe esta forma de poder manifestar sus deseos y sus voluntades. Esta es la editorial que publicamos para invitarlos, pues, a que la consulten en la revista de nefrología. Hicimos, pues, como una revisión muy amplia. Encontramos, igual como en otras patologías, pues, que en enfermedad renal crónica, realmente los estudios son muy escasos, no son series de más de 200 pacientes, 300 pacientes, y realmente la suscripción de estos documentos es menor del 20%. Miren, en una enfermedad que, y esto lo hablamos nosotros en el comité, cada vez que nos reunimos y decimos realmente en las unidades renales que tenemos trabajo social, psicología, el médico, todo el equipo interdisciplinario estamos hablando de voluntades anticipadas, una enfermedad que va progresando y que finalmente nunca vamos a curar, ¿cierto? Entonces, muy importante, y en eso estamos trabajando en el comité para hacer más visible, digamos, las voluntades anticipadas en esta población. Por último, quería mostrarles este artículo que habla de la voluntad que tiene el paciente de dejar de recibir directrices de avances en cuanto a la alimentación, la nutrición y la hidratación en estadios altos de demencia. Y aquí les cuento que esto es un tema bien complejo, el doctor Miguel nos puede contar también su experiencia, pero nosotros que vemos esta etapa de la vida, es muy complicado, ¿sí? Porque el paciente con demencia avanzada, con criterios claros de terminalidad, la literatura es abrumadora en cuanto a que no hay beneficios de la nutrición artificial, ¿sí? De hecho, no mejora las úlceras por presión, no mejora el estado nutricional del paciente, al contrario, aumenta el sufrimiento del paciente, aumenta los riesgos de morir por una neumonía broncoaspirativa, y esto es muy difícil manejarlo con las familias. Yo, dentro de toda esta experiencia corta que he tenido, pero muy sustanciosa, he encontrado que la mayoría, la mayoría de los pacientes no tienen voluntades anticipadas en cuanto a la capacidad que van a perder de alimentarse por ellos mismos, ¿sí? Y solamente un caso de una paciente tuve que la familia me dijo, doctora, ella nos dejó muy claros que cuando ella estuviera muy mal y no pudiera tomar decisiones, no quería que le metieran tubos por ningún lado para alimentar, ¿sí? Pero la gran mayoría de nuestras personas mayores, lastimosamente con demencia, reciben nutrición artificial porque no hay una voluntad anticipada clara y porque todavía en Colombia no tenemos muy claro este tema y las familias, si uno les dice no les voy a poner una gastro, van a otro sitio y les ponen la gastro y llegan con la neumonía aspirativa. Tuve un caso muy triste de un señor con una demencia ya con criterios de terminalidad de Parkinson avanzado que hizo cuatro hospitalizaciones por neumonía, la familia no aceptaba, decía a quién no, que eso no era posible, que había que ponerle antibióticos. El señor finalmente murió por un clostridium difícil, ¿cierto? De tantos antibióticos que le dieron. Entonces, nosotros también debemos en nuestra práctica empezar a interesarnos más por estos temas y en el paciente con demencia es clave, clave, poder conocer su autonomía y conocer esa planificación anticipada bien informada. Entonces, este artículo que es australiano habla de que rehusarse a la nutrición e hidratación es ética y es legalmente aceptable, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa en demencia? Pues el paciente obviamente por su condición pierde la autonomía y la capacidad de tomar decisiones y ahí es donde viene a tomar decisiones el cuidador, la familia o el equipo de salud, ¿cierto? Y definitivamente es una urgencia que en las clínicas de memoria, en las consultas de neurología, de psiquiatría y en mis residentes que han rotado por geriatría, siempre los pongo a revisar este tema y en los que están en medicina interna en el último año, yo les digo, ustedes no se interesan por estudiar demencia. Usted quiere estudiar el último journal de la última cosa, pero usted demencia basada jamás lo va a leer. Entonces, en esta rotación le toca leer para que usted vea la importancia que usted tiene como internista de hablar de estos temas con sus pacientes y explicarle que la no nutrición y la no hidratación artificial también es una decisión que ellos pueden tomar en su final de vida. Tuve un caso de un paciente con una demencia frontotemporal que tenía una afasia primaria progresiva, el señor no podía hablar obviamente por su enfermedad, pero podía manifestarse a través de señas y en algún momento con las hijas empezamos todo este proceso de planificación anticipada de la atención y yo le expliqué que por su enfermedad, en algún momento él no iba a poder pues deglutir por el mismo, que en caso de que necesitáramos una sonda o una gastrostomía, el que opinaba. Y él fue muy claro al manifestarme solamente con su dedito, no quiero, no quiero, no quiero, porque el señor tenía su parte cognitiva pues todavía conservada, lo único era que no podía pues hablar, pero las hijas lloraron que como así que mi papá lo vamos a dejar morir de hambre, que como vamos a hacer esto, pues finalmente el señor a los como al año más o menos empezó a hacer la disfagia grave y pues el señor falleció en sus deseos de no nutrición, pero fue una oportunidad de oro donde el señor pudo expresar esa voluntad a pesar de que tenía una limitación para el habla y son esos desenlaces que uno como geriatra espera, ¿cierto? Que las personas mayores puedan tener un final de vida tranquilo y digno. Esto con demencia, demencia da mucho tiempo para hablar de otras cosas importantes, pero definitivamente es un mensaje que les quiero dejar muy claros. Hablemos con nuestros pacientes con trastorno neurocognitivo mayor en su estadio leve o en su estadio de trastorno neurocognitivo menor y planifiquemos esta toma de decisiones. Muchísimas gracias. Lo técnicamente posible no siempre es éticamente aceptable.